Ay sí, ya me he peinado, ay sí, ay sí. No tienes tierra. ¿Qué quieres? Ríjate, Marlán, y con nada. Y ya pasó un grillo. No, cuarta seriedad, eh. Cuarta seriedad. Ah, pero qué tal en el baile. Si bien que te estoy viendo. Saludos. Faltó la bandera de Ciudad Cumbia TV. Van a decir su nombre. Di tu nombre. Rangel. Rangel. Luquita Rangel. Luquita Rangel. El ratón. Rangel. El negro de Rangel. Ah, ok. Carico García. Mami. Mami. Ah. Jesús. No quieres salir en el video, vale, es chetos. No, 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 ahí. Ahí. ¿Qué va a pasar, Jenny? Tú dices que ahí. Yo le dije, ¿qué está a Marlán? Ahí. Ahí se la roban, ¿no hay pedo, Edad? Vamos ya. Ciudad Cumbia TV. Suscríbete y dale like. Los Júlios. Los Júlios. Y ahora, una exclusiva más, de Trapito del Sabor, y su pequeño de de Padrela. Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular. Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular. Que por las tardes a la playa ya te vas, que por las tardes a la playa ya te vas Pues tu mulato ya te espera pa' bailar, esta cumbia que se ha hecho muy popular Esta cumbia que se ha hecho muy popular, esta cumbia que se ha hecho muy popular Siempre con el grito de guerra, sabrosito, sabrosito, sabrosito nina Y para que la goce, la pequeña Darla Salazar Darla Salazar Womanamosa Mask quieta García, allá en Nueva York Ramíneakat linda vete, vamos a bailar Ramíneakat linda vete, vamos a bailar, esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Ramíneakat linda vete, vamos a bailar, esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Pues tu mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se echó muy popular Esta cumbia que se echó muy popular Esta cumbia que se echó muy popular Ciudad Cumbia TV Suscríbete y dale like Suscríbete y dale like